Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Más yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud en las congregaciones, bendeciré a Jehová. Testificando al mundo las buenas nuevas de salvación, bendiciones. Testificando al mundo las buenas. seine la habitación, bendiciones. Testificando al mundo las buenas de tuerte bondadísima.